Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y tengo hoy el honor de hablar con un gran amigo que ha estado ya muchas veces en mi canal, el padre Javier Olivera Rabazzi, muy buenas tardes y gracias por acceder a esta entrevista sobre los libros que vamos a estar hablando. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme, un gustazo estar en tu canal, como siempre, un lujo. Así que acá estamos, nos conocemos hace muchos años, charlemos tranquilos, así la gente puede enterarse un poco de qué tratan los libros. Muy bien, un poco para presentar, quería invitar al padre Javier porque él ha escrito ya hace años, pero sin embargo me parece que es importante promocionar estos libros por el contenido y especialmente porque ahora están disponibles en muchos más países, toda la serie de que no te la cuenten. Vamos a hablar en una serie de tres videos, este es el primero, concentrándonos un poco en general sobre los tres, la historia y hablando del primero, pero quería comenzar con una pregunta que tiene que ver con lo que yo encuentro aquí en la tapa, en la contratapa, perdón, del primer tomo de que no te la cuenten. Aquí dice, por varias generaciones hemos sido educados en falsedades históricas, ya que siempre fue verdad aquella frase de Orwell que decía, quien controla el pasado controla el futuro. ¿Cuál fue la razón o la anécdota o la cuestión histórica que dieron origen a esta serie de libros? Bueno, lo he contado muchas veces, seguramente algunos no tienen por qué haberlo escuchado, pero la razón principal es la siguiente, cuando yo termino mi colegio secundario, un colegio secundario de un colegio católico, sociedad anónima, digamos, en Buenos Aires hace un momento, hace casi como más de 25 años, terminé y comencé la universidad. Acá en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Universidad Pública, hay un sistema de adoctrinamiento durante un año entero llamado ciclo básico común. Que es una especie de formateo intelectual progre, más bien izquierdoso, para que los jóvenes pierdan rápidamente sentido común y comienzan a ideologizarse. Y hay un par de materias ahí puntualmente, una llamada pensamiento científico y otra llamada sociedad y estado, donde intentan formatearte la cabeza a todas las carreras, no importa si uno estudia medicina, economía, arquitectura, lo que fuera. Y uno de los vehículos por medio del cual intentan formatear la cabeza de los jóvenes es la historia. Entonces, yo dije, bueno, en alguna vez que si algún día tengo la posibilidad, yo todavía no era ni seminarista ni cura, obviamente, estaba estudiando para la carrera de abogacía en ese momento. Y si algún día tengo la posibilidad de tratar de inyectar una vacuna antirrábica previa en algún colegio secundario antes de que pasen a la universidad, voy a intentar hacerlo. Y esto fue lo que finalmente me llevó a que cuando yo era sacerdote en un colegio, un bachillerato humanista muy, muy bueno, estaba dando una materia llamada sociología. El nombre no importa, habitualmente yo daba la temática de doctrina social de la iglesia, pero un año dije, no, voy a innovar. En vez de dar doctrina social de la iglesia en este currícula de sociología, voy a dar esta vacuna antirrábica previa a la universidad con los temas típicos de las leyendas negras de la iglesia. Y entonces comencé a armar un apunte, un apunte en base a la bibliografía buena, resumida, lo más difícil de los que no te la cuenten es el resumen, es tratar de colocar de modo legible, sencillo, apto para todo público, las fuentes bibliográficas abajo, incluso aquellas fuentes que no sean católicas a propósito para que la gente no diga, ah, porque este cura es católico, entonces te remiten nada más que autores católicos. Y así nació entonces un apunte cortito, muy humilde, que dentro de la materia de sociología los chicos estudiaban. Y como yo estaba en una provincia que no era Buenos Aires, sino que es la provincia de Mendoza, muchas veces usaba un latiguillo, que se usa mucho acá en Buenos Aires, que es que no te la cuenten, que significa más o menos así como que no te vengan a engañar, no te engañen. Y entonces los chicos del colegio, último año de la escuela, antes de pasarla a la universidad, cuando hacían sus exámenes, escribían la firma, Juan Pérez, y abajo, para jorobarlo, el cura, una broma entre nosotros, ponían que no te la cuenten, que no te la cuenten. Bueno, y ese apunte entonces del colegio terminó llamándose más que sociología, que no te la cuenten. Y eso después culminó entonces en un apunte mejor armado, se publicó como libro, después de como libro se publicó como un blog, después de un blog un canal de YouTube, pero es prácticamente una página, ¿no? Así que fue el inicio de ese tomo que recién decías, que no te la cuenten uno, es el análisis de la falsificación de la historia y cómo refutarlo, porque esto lo voy a decir quizás ahora y de modo repetitivo, que no hace falta, para que uno vaya perdiendo poco a poco la fe, atacar la fe de modo directo. Uno puede atacar la fe por medio de lo que llamamos en filosofía los preámbulos, los preámbulos de la fe, los preámbulos fidei. Por ejemplo, la historia. Si me atacan la historia y me dicen que mi mamá era una asesina, una narcotraficante, lo que sea, probablemente yo en alguna crisis que tenga respecto de mi filiación con mi madre, voy a decir quizás lo que mi mamá me enseñó no es todo verdadero, porque era una narcotraficante. Bueno, si eso lo pasamos al ámbito de la iglesia, si yo creo que la iglesia fue una torturadora, que perseguía a la gente, que estaba en condivencia con todos los regímenes totalitarios, etc. Cuando yo tengo una duda de fe o tengo un problema moral, quizás me pueda agarrar de estas excusas históricas, de falsificaciones históricas, para dejar de lado mi vida cristiana. Entonces esa fue la razón del inicio del que no te la cuenten 1, que después se llevó a otros ámbitos. Y a modo así anecdótico, en estos días salió un artículo del Washington Post acerca de por qué no hay negros en la selección argentina. Y en referencia a eso de la percepción, estaba leyendo yo el diario ese día, obviamente enfurecido por la mentira histórica que se trataba, pero estaba leyendo los comentarios y había gente que se creía totalmente el cuento, el verso diciendo la verdad que injusticia más grande, que no pongan negros, que los estén invisibilizando, que no les den una oportunidad, qué triste ser negro en la Argentina, y no sé qué otra cantidad de estupideces, pero muchas veces no con el tema de la historia, cómo pueden manipular a alguien. Ahora, otro comentario para los que nos estén viendo, que no conozcan al padre Javier, él tiene un doctorado, aparte de tener sus estudios obviamente en los campos de la filosofía, la teología, tiene un doctorado en filosofía, pero también tiene un doctorado, y aparte de ser abogado, que nos contaba que era estudiante de abogacía, tiene también un doctorado en historia, o sea que yo creo que tiene todas las credenciales para al menos tener las técnicas de investigación y poder realmente aclararnos acerca de las grandes mentiras que se nos han impuesto. Ahora, una cuestión que a mí me parece interesantísima es el lugar también de la historia dentro de la batalla cultural, porque obviamente que parte de esta batalla cultural es tratar de rescatar aquellos hechos objetivos que nos han constituido a nosotros como nación, como cultura, dentro de nuestras tradiciones religiosas también. Pero ¿por qué ese empecinamiento ideológico de programas como ese que mencionaba en la universidad, pero también de los programas escolares a lo largo y ancho del continente americano por tratar de borrar y reescribir la historia? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que han buscado ellos con eso? Mira, hay un gran filósofo romano que era Cicerón, que decía que la historia es magistra vite, la historia es maestra de la vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la historia forma parte de nuestra memoria. Cuando uno habla de la virtud de la prudencia, en gran parte dice, bueno, a ver, ¿cómo tengo que actuar? Y una parte de la virtud de la prudencia es la memoria. Mirar para atrás a ver cómo me fue ayer, cómo me equivoqué ayer o cómo acerté ayer, no solamente en carne propia, sino también, como decimos, en cuero ajeno. ¿Cómo le fue a otros respecto de, no sé, un remedio que tomó, un estudio que hizo? Bueno, y esto, el enemigo de la verdad, porque finalmente es eso, lo sabe. Esta es la razón por la cual siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, cuando han habido guerras, se dice que siempre que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Cuando los romanos ganaban una historia contra, una batalla, una guerra contra algún otro imperio, intentaban reescribir la historia según el lado de los vencedores, no de los vencidos. Se dice siempre que la historia la escriben los vencedores. Bueno, ¿qué sucede hoy por hoy en el ámbito, digamos, de la intelectualidad o de la cultura moderna? La izquierda, principalmente la izquierda, pero también el liberalismo, después incluso de la, o inmediatamente de modo contemporáneo con la revolución francesa, intentó reescribir los sucesos históricos. ¿Por qué? Porque para darle una especie de fundamentación a su propia ideología. O sea, la historia, al final de cuentas, hoy en día, está utilizada al servicio del poder o al servicio de la ideología. Y esta es la razón por la cual, sobre todo en el siglo XX, una escuela famosa que vos has hablado muchas veces en tu canal, más de una vez, llamada la Escuela de Frankfurt, esta usina de pensamiento izquierdista del siglo XX, se dio cuenta que no solamente hay que tomar el ámbito de las humanidades de modo genérico, sino principalmente una de las primeras cosas que hay que intentar reescribir es la historia. Esta es la razón por la cual cuando un grupo como, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, ya que somos argentinos los dos y conocemos lo que estamos hablando, cuando abrieron su universidad de las Madres de Plaza de Mayo desde hace casi 15 años, 20 años, una de las primeras carreras que abrieron, aparte de ser la parte solamente social, es periodismo e historia. Porque es un modo de ir reescribiendo el pasado. Porque cuando yo miro para atrás, si la historia es maestra de la vida, tengo que intentar entonces escribir una nueva historia, o lo que hoy llaman un relato, dirían algunos, para que el estudiante del siglo XXI, que tiene 15, 18, 20 años, comience a ver la historia a partir de las bases que ellos han querido plantar. Esta es la razón fundamental, importantísima, del hecho de abocarse a los estudios históricos, no solamente desde el punto de vista de las fuentes, de la erudición, que está bien, algunos están llamados con una vocación especial para eso, a un historiador de fuste, de fondo. Pero también lo que, en su momento, un gran papa sobre el tema social, que fue León XIII, hablaba en un documento llamado Saepenúmeros considerantes, decía también aquellos que no se dedican al estudio de la historia, en el sentido más estricto del término, un historiador, digamos así, sino también a la divulgación de la historia y a la defensa de la fe por medio de la historia. Por eso, yo he intentado llamar siempre a lo que humildemente intento hacer, es una apologética histórica, o sea, una defensa de nuestra propia fe cristiana a partir de la propia historia. Bueno, una paradoja con eso que mencionaba recién de la escuela de Frankfurt es que, y luego eso lo hereda, obviamente, más tarde el posmodernismo, es el hecho de negar la realidad objetiva de los hechos, de negar la capacidad del ser humano para encontrar la verdad, y por lo tanto todo comienza a ser visto desde una perspectiva del que quiere dominar. Se escribe una narrativa para dominar. La narrativa cristiana no tiene un hecho en sí o no es un modo de vida, sino que simplemente hay una intención de dominación, algo que se ha desparramado tanto, ¿no es cierto?, por todos estos programas de educación ideológica. Y por lo tanto, y aquí viene la paradoja, ellos dicen hay que reescribir la historia porque esa es una historia escrita para dominar, por lo tanto nosotros ahora vamos a escribir la historia. Pero si toda narración es dominación, básicamente es algo que aplica principalmente a lo que ellos quieren hacer, reescribir la historia para poder dominar, y para poder controlar las mentes. Una anécdota, otra anécdota para sumarlo a eso, es que aquí en Canadá, por ejemplo, donde yo vivo, una de las expertas más grandes que existe a nivel mundial de ciertas tribus aquí en Canadá, es una profesora universitaria. No recuerdo el nombre, pero el caso tuvo mucho impacto mediático porque al ser la persona más capaz sobre un tema determinado, ella ganó una plaza en una universidad aquí para poder enseñar en la Facultad de Estudios Indígenas de Arqueología y de Historia, y resulta que cuando ella es nombrada como profesora titular y jefe de cátedra, le organizan todo, desde muchas universidades de Canadá y estudiantes especialmente, le organizan todo un complot porque ella no era indígena, ella era blanca, y por lo tanto ella no puede contar la historia de otro pueblo del cual no pertenece, el tema ideológico de fondo. Lo mismo vemos, por ejemplo, con el tema de la ideología de género, si uno no es transexual, uno no puede hablar de la experiencia transexual, no puede opinar de la ideología de género, si uno no es mujer no puede hablar del aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, ¿ha recibido muchos ataques después de la publicación de este libro por los temas que trata, por ejemplo, y el impacto que ha tenido el blog? Bueno, principalmente en el tomo número uno, que es el tomo que no te la cuenten uno, el primer volumen, que ya de hecho ahora está siendo publicado en breve en inglés, incluso los tres tomos ya fueron traducidos al inglés, ahora el dios mediante el 2023 van a ser publicados. ¡Qué buenas noticias! Sí, ya están listos, gracias a Dios. El primer tomo de que no te la cuenten trata bastante de un tópico muy, pero muy, digamos, remanido y buscado siempre, que es el tema de la conquista de América, ¿no? El genocidio tremendo de los españoles aquí en América. Ese tema, que es el más desarrollado en el que no te la cuenten uno, también es un tema, es un caballito de batalla siempre de la izquierda, o, si queremos, del mundo incluso anglosajón, antihispánico, antihispanista. Y ese fue uno de los capítulos más controversiales, digamos, que he tenido, sobre todo cuando he tenido que ir a hablar a una universidad y todo, con gente más bien de izquierda que escuchaba, que ante, como dice el dicho, el dato mata relato, ¿no? Bueno, pero cuando uno da estadísticas, aún estadísticas hechas por gente pro-indigenista y todo, de que no hubo tal matanza, de que en realidad muchos murieron por la peste o por la viruela que los españoles traen acá y no había anticuerpos, en fin. Quizás el más complejo es el de haber sido acusado por este anti-indigenista o anti-pueblos originarios y qué sé yo. Siendo que mi propia familia, mi papá, el llamado El Negro Libera, porque aparte de padre, mi familia viene de Perú, digamos, es morocho, entonces, pero bueno, así todo nos plantea en el tema de que acá somos supuestamente clasistas y racistas. Pero eso quizás, en el que no te la cuenten uno, el más controvertido fue el tema de la conquista de América, sí. Si quieres seguir formándote personalmente por medio de la lectura de mis libros, te quiero hacer un regalo especial del código Pablo YouTube. Con este código obtendrás el 20% de descuento para cualquiera de mis libros en la página de Metanoia Press. Nuevamente usa el código Pablo YouTube. Muchas gracias por tu apoyo. Y realmente viendo el índice, y era la otra pregunta, viendo el índice voy a leer rápidamente algunos de los temas, la cuestión del evolucionismo, la oscura edad media, especialmente tratando de desmontar ese mito que se tiene y esa ignorancia con respecto a esa época histórica, el tema de las cruzadas, la Inquisición, el caso Galileo, o sea, todos temas realmente candentes históricamente hablando, el tema del buen salvaje americano, o como dice el título, mi pobre angelito, muy interesante ese capítulo especialmente porque, a modo anecdótico, aquí en Canadá, por ejemplo, se habla de la destrucción de los indígenas, pero en realidad lo que pasó aquí, y de eso lo hablamos la otra vez con el tema de las escuelas residenciales, los genocidios que sí hubieron aquí en Canadá fueron hechos por otras tribus, por ejemplo, lo que desmonta el tema de mi pobre angelito, los derechos de conquista de pueblos originarios, la cuestión relacionada a Fray Bartolomé de las Casas, lo que España fue, que buscaba Colón, y luego salta el tema de la Revolución Francesa. Estos libros, y en los próximos videos vamos a hablar un poco más de los otros, pero son libros que aconseja leer de punta a punta, como se dice, o son libros que son buenos para tener y para consultar cuando salga un tema determinado, por ejemplo. Bueno, volviendo a lo que contaba al principio, son libros que fueron pensados para un chico de 17, 16, 17 años, elevándole el nivel siempre, no hablando como si fuera un niño, al contrario, intentar ser bien claro, bien didáctico. Y si bien fueron escritos para ser como capítulos separados uno de otro, están planteados desde el punto de vista siempre cronológico, para decir, bueno, primero está, planteamos, por ejemplo, no sé, la Edad Media, después vendrá dentro de la Edad Media el ámbito de la Inquisición o las Cruzadas, y después saltamos, si queremos, a lo que fuera la Conquista de América o antes la Conquista de América, cómo eran los pueblos previos a la llegada del cristianismo. O sea, pueden ser capítulos leídos de modo aislado o el libro de modo decorrido, teniendo en cuenta esto que son planteados desde el punto de vista cronológico. Y a su vez también son libros después de referencia o de consulta, porque, como decía antes, quizás el trabajo más grande que llevan estos libros es el resumen, y sobre todo abajo siempre, eso a mí me preocupó mucho el tema ese, colocar la referencia, la nota pide página, para que si uno quiere ampliar el tema o quiere confrontar lo que uno está diciendo, para ver si el cura está mintiendo o está modificando los datos o falseando un poco la realidad para llevar agua para su molino, bueno, chequé entonces con las fuentes bibliográficas. Pero es entonces un libro que se puede consultar de modo capítulo por capítulo o se puede leer de modo directo. Por cierto, la gente me preguntaba, padre, ¿pero por qué ustedes venden estos libros? Bueno, primero porque no está prohibido, ¿no? Pero en segundo lugar, porque aparte muchas de estas otras cosas que yo he escrito, creo que prácticamente todos los artículos que yo te la cuenten, de modo suelto o disperso, también los van a encontrar en mi sitio web. Entonces, si uno quiere incluso copiar o pegar un texto, le va a gustar quizás buscar uno en el libro y después ir a buscar las fuentes al sitio web. Ya llevamos casi 10 años con la primera edición, si no me equivoco, el que no te la cuenten tiene que haber sido por allá por el 2011, 2012, ya ni me acuerdo, pero ya lleva una 7, octava edición, creo que vamos por ahí más o menos. Ese es el blog que se armó después a partir de los que no te la cuenten, ¿no? Claro, claro. O sea que ya es un libro que lleva ya varios años. Yo recuerdo a modo de también de anécdota y también para contar el impacto que ha tenido este libro en tantos ambientes. Decía que era pensado para estudiantes de 17 años, o sea, todo padre que quiera formar a sus hijos, decirle, bueno, al menos lean estos libros, fórmense. Pero cuando yo estaba en la universidad haciendo el doctorado, o sea, escuchen esto, haciendo el doctorado aquí en Canadá, dentro de la universidad había un profesor, el decano que era muy bueno, realmente un especialista en la escuela de Salamanca y él se esmeraba mucho, realmente lamentablemente ya falleció, pero él se esmeraba mucho en el tema de la relación entre la filosofía y la historia y especialmente cómo no se puede entender la historia y especialmente todo lo que fue el proceso de la conquista de América sin conocer los grandes debates filosóficos que hubieron de fondo. y cuando hablando con él me decía uno de los grandes problemas que él encontraba era que no había literatura, no había, salvo las fuentes del momento, no había literatura, salvo algunas excepciones de algunos autores franceses que escribieron, ¿no es cierto?, sobre todo lo que fue este proceso que son bastante buenos. Y yo le comenté a este profesor acerca de que no te la cuenten y él a muchos de los estudiantes que estaban presentes en ese curso que eran de habla francesa y por lo tanto podían más o menos leer español les fotocopió capítulos de que no te la cuenten porque él notó y él me decía esto, el nivel de ignorancia, de cuestiones históricas, es tan grande, es tan grande que ya no se trata, por ejemplo, como pasa en las universidades, vamos a nivelarlos como pasa aquí en Canadá con respecto al inglés, vienen con un inglés malísimo porque la educación es un desastre o vienen con un francés malísimo, no saben ni escribir, ¿no? Como pasa también en Argentina y no tantos otros países que no saben ni el propio idioma. Y él me decía, hay que hacerles una nivelación ideológica y una depuración, hay que hacer una depuración. Y para que sepa como anécdota estos libros, en su momento, cuando yo estuve en la universidad, se repartían muchos de los artículos de la página web impresos para que los estudiantes, incluso muchas veces usando el traductor que viene a veces la opción de Google, porque no había otra fuente. Yo recuerdo que en ese momento buscando de las casas no encontraba absolutamente nada más que lo que está en este libro. Incluso a mí me llevó a profundizar el tema del debate de Valladolid, que también lo había tratado uno de estos libros, porque no había nada casi, a nivel académico. Así que bueno, con esto yo quería, muchas gracias, realmente por la disposición presentar este primer libro. Este es el primer video de una serie de tres libros que voy a estar haciendo en mi canal. Y por último, para finalizar, ¿cómo puede, voy a poner todos los links abajo aquí para la gente que quiera los libros, pero ¿cuál es la manera más fácil de alguien que quiera tener este libro, quiera comprarlo, quiera leerlo, quiera formarse? Bueno, depende mucho de dónde esté cada uno. Todos los libros están disponibles en Amazon, obviamente, y después en distintos lugares, por ejemplo, acá en Argentina hay una página llamada Editorial que no te la cuenten. también en México pueden encontrar justamente en la página que tiene Pablo de los libros para poder ser adquiridos allá, no solamente los que no te la cuenten, sino incluso otros libros más también. En Colombia, la gente de Lasos Amor Mariano también los tiene, en Ecuador también, depende en qué lugar. En Amazon se encuentran siempre, después depende de algunos países, en algunos países hay editoriales o librerías que los distribuyen directamente. Perfecto, sí, voy a poner los links de todos esos lugares para todos aquellos, especialmente animándolos a que se formen realmente. El padre Javier escribió estos libros para formarnos, para que no nos engañen, para que no nos la cuenten, como se llama el libro, así que es un aporte genial. Bueno, muchísimas gracias. Mi trabajo se subvenciona únicamente gracias al apoyo y generosidad de cada uno de ustedes. Así que si te gustan mis videos, los libros que he escrito y los cursos que ofrezco gratuitamente en este canal, te pido que me apoyes por medio de una suscripción especial a este canal con cuatro niveles que te darán distintos beneficios. También me puedes apoyar por Patreon en el link que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias a todos por el apoyo.